Este es un mensaje para los jóvenes de Medellín. Miren, nuestra ciudad es un lugar especial, una ciudad creativa, global y arriesgada con todo el potencial humano, empresarial, industrial y tecnológico. Es la cuna de grandes artistas y uno de los lugares escogidos por ellos para realizar sus producciones. Es por eso que la convertiremos en una de las capitales mundiales de la industria cinematográfica y del entretenimiento. Les hablo de Distrito Cinema. Miren, en infraestructuras existentes y nuevas, Medellín tendrá espacios innovadores en distintas zonas, donde más de 40.000 jóvenes podrán aprender sobre producción de cine, música, televisión, videojuegos y desarrollo de software e inteligencia artificial. Serán espacios que contarán con sets de producción y de grabación, estudios de postproducción, estudios de música, cine y televisión de hasta 1.500 metros cuadrados, equipados con tecnología de punta para la industria del entretenimiento, oficinas, auditorios y un edificio que incorporará empresas que cubrirán todas las necesidades de cualquier producción, como por ejemplo carpinterías para la creación de sets, talleres, almacenes y lugares de servicios especializados. Con estos espacios incubadores de talento joven en Medellín, será una de las capitales mundiales de producción para la industria del entretenimiento, haciendo de Distrito Cinema el destino ideal para la producción, investigación y aprendizaje. Para todo esto, será fundamental recuperar a Ruta N, como articulador del ecosistema de innovación, ciencia y tecnología. Abriremos de nuevo el centro para la cuarta revolución industrial con el World Economic Forum y convertiremos a Medellín en la capital de la inteligencia artificial para América Latina. Miren, jóvenes de Medellín, creemos en sus talentos. Vamos a crear todo esto para ustedes. Oportunidades reales y conexiones permanentes con el mundo y con las nuevas industrias. Medellín es su casa y en su casa vamos a cumplir juntos todos sus sueños. Medellín es su casa y en su casa.